de la educación financiera. Muy buenas noches amigos televidentes y personas que nos miran por internet. Bienvenidos a este su tercer programa de educación financiera que esta noche estamos conduciendo José David y que tenemos como invitados a tres amigos que nos van a deleitar con esta charla educativa. La doctora Adriana Mendiolea, su esposo el doctor Rodolfo Rodríguez y su hijo José David Rodríguez Mendiolea. Bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches amigos, bienvenidos a este su tercer programa ya de educación financiera. El día de hoy tenemos una familia invitada que nos va a platicar sobre la importancia del ahorro familiar, para lo cual le damos la bienvenida a la familia Rodríguez Mendiolea. Muy buenas noches. Muy buenas noches, pues muchas gracias por invitarnos, para nosotros es realmente un placer tener la oportunidad de estar con ustedes y pues de compartir con todo el auditorio los ejemplos que como familia hemos tenido por ahorrar. Gracias, bienvenido. Ah, pues encantado de estar aquí con el en el programa con ustedes, como decía el contador Mojica, amigos ya de de años, tanto que este ya nuestros dos hijos se llaman José David. Así es. Ok, entonces este pues estamos aquí para hablar con todo, con todo el público televidente, como mencionaba también con los que nos ven por internet y listos para empezar. Muy bien, bienvenidos. Amigos televidentes, para que conozcan más de nuestros invitados, tenemos primeramente con las damas, ella es la doctora Adriana Mendiolea, quien tiene estudios de doctorado en ciencias de la educación, tiene maestría en educación y contador público de profesión. De su lado izquierdo tenemos al contador público también Rodolfo Rodríguez, quien es egresado de la UABC y también tiene un doctorado en medicina. Por este lado tenemos a David, que también es licenciado en negocios internacionales, no es contador, pero es licenciado en negocios internacionales, con doble grado para ejercer tanto en Estados Unidos y aquí en México. También cuenta con una maestría en alta dirección y también al igual que su papá, cuenta con estudios de doctor en medicina. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues si quieren platicamos un poquito sobre la experiencia que hemos tenido como familia en ahorrar. Realmente quisiera decir que las etapas de ahorrar en familia es dependiendo también en qué etapa está la familia. Vemos familias apenas cuando la pareja decide casarse y pueden empezar a ahorrar para irse de viaje de luna de miel, para comprar quizá una casa o también pueden decidir para pues hacer la fiesta de la boda, ¿no? O pueden ser familias de que tienen sus hijos pequeños y que sus gastos están enfocados más en las cosas materiales de los niños chiquitos, pero sí es importante saber que debemos de todos nuestros ingresos, del dinero que tengamos como personas individuales, pero también del ingreso que tengamos como familia, el poder decidir un porcentaje para poderlo dedicar al ahorro. Adriana, casualmente en esta noche lo que queremos es llevar a las familias, a los hogares que hacen el favor de escucharnos, información sobre una forma de convivir y de tomar decisiones importantes en familia. En el primer programa con el doctor Miguel Ángel Romero, él nos explicaba que es muy importante que la familia hable de dinero con sus hijos. Y luego en el programa anterior con la doctora Margarita Saucedo, que nos hizo una muy brillante exposición también, nos decía que el tema de los dineros es algo que debemos llevar sobre la mesa y ella incluso nos compartía su experiencia personal en familia, en la que con su esposo empezaron a revisar las cuentas, los ingresos y establecieron un mecanismo de ahorro. Para el día de hoy yo quisiera que platicáramos un poquito acerca de un concepto que se está manejando, que es el sueldo familiar destinado única y exclusivamente al ahorro en una cuenta especial. Es decir, que la familia debe manejar los ingresos de la familia con transparencia, que la esposa conozca lo que gana el señor, lo que ganan los hijos y que platiquen sobre la mesa y digan, del ingreso que hay de la familia podemos ahorrar un porcentaje. Y efectivamente, como mencionas, a lo mejor empezamos con una cantidad simbólica que puede ser el 1% del ingreso, pero ya empezamos a inducir un hábito. Yo quisiera que empezáramos por ahí sobre el sueldo familiar, que yo creo que todas las familias debiéramos establecer. Pues sí, es importante el tema y de hecho quisiéramos compartirle que es el espíritu de este programa, que a nivel familiar, pues nuestros hijos, y aquí está el de mayor edad de nuestros dos hijos, David, pues siempre platicábamos cuando nos decían ellos, por ejemplo, que querían un juguete o que querían un paseo o algo por el estilo. Bueno, pues tienes que hacer cosas para ganártelo, ¿no? Ya lo tienes, cuenta con el juguete, nada más gánatelo. Y entonces asignamos, hacíamos como una polla, como dicen en México, ¿verdad? O una vaquita, y empezamos a ahorrar todo lo que podíamos. Y ellos decían, pero pues no trabajamos. Sí, pero tienes tu mesada, ¿no? O tu presupuesto semanal de lo que te damos para tus gastos, y puedes ahorrar un porcentaje. No necesariamente tiene que ser la misma cantidad para todos los integrantes de la familia, porque así como en los impuestos, ¿no? Que haya un porcentaje en función de lo que cada quien gana, y lo vamos juntando, y ahí está algo que existe, que sabemos que está para quien lo necesite de la familia. Y cuando lo necesites, toma lo que necesitas. Y ahora, en vez de pedir un préstamo, o pagar con una tarjeta de crédito, ya no se lo debes al banco, ya no se lo debes a la tarjeta de crédito o a un préstamo que te hicieron, se lo debes al ahorro familiar a ese monto que está. Y ahora, un poco ya de más de grandes, nos preguntaba Dianita, nuestra hija, dice, ¿pero me van a cobrar intereses? Y le dije, no, esa es una de las ventajas, ¿no? O sea, nada más repongle al ahorro familiar lo que tomaste para tu viaje, por ejemplo, de estudios, o para comprarte el vestido para la fiesta, o cuestiones así, y tu ventaja es que aquí no vas a pagar intereses, y sigues ahorrando, sigues creando ese ahorro. Y seguramente cuando los hijos hacen sus primeras compras de un juguete, de una ropa, o de un equipo para divertirse, para entretenerse, un videojuego, seguramente que lo cuidan más, porque les está costando alguna vivencia, algo que nos puedas compartir, David. Por supuesto, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación aquí al programa, estamos muy felices de estar aquí, y con mucha seguridad, sabemos que siguientes programas van a tener todavía más éxitos. Los felicitamos por este proyecto. Vivencias, experiencias que hayamos tenido de manera personal, digo, puedo hablar por mí, puedo hablar por mi hermana, quizá dentro de aquí de la familia Rodríguez Mendiolea. En lo personal, hubo un tiempo a mis 18 años, que empecé a ahorrar, pues, parte de la, de alguna manera la mesada que comenta el doctor Rodolfo, que me daban dentro de la familia para comprar mi propio automóvil. Creo que eso es algo que le ayudó a que yo empezara a apreciar un poquito más el valor del dinero, que no te empezaran a dar las cosas simplemente por añadidura, ¿no? Sino de que realmente trabajaras por ello. Empieza uno a ver qué tanto tiempo va a dedicar a su trabajo, qué tanto tiempo va a dedicar a sus actividades extracurriculares, qué tanto tiempo le vas a dedicar a la escuela, todo ese, y más que nada dentro de cualquier empresa, grupo, institución, especialmente en la institución más importante que es la familia, pues, creo que lo más, algo clave es la comunicación interna. Cuando estamos haciendo este tipo de cundinas, de vaquitas, de ahorros, que le llamamos, ¿verdad? Pues, creo que es muy importante siempre estar comunicándonos frecuentemente y de alguna manera cuando se vaya a hacer ya sea alguna inversión, a corto, mediano, largo plazo, pues, que todos estemos en el mismo canal y sepamos qué es lo que queremos, tanto individualmente como familia, para cuándo lo queremos y cómo es que nosotros nos podemos ayudar mutuamente. Pero platíquenos, es muy importante y muy padre esta convivencia que han tenido siempre como familia y que desde a muy temprana edad, amigos televidentes, como papás, compartieron esas experiencias y esos hábitos del ahorro. Pero sabemos que, obviamente, esto no lo hicieron de la noche a la mañana. O sea, primero inició como una costumbre y como hijos sabemos que nos cuesta muchísimo trabajo empezar a ahorrar, empezar a hacerle caso a nuestros papás. Pero, ¿cómo fue ese proceso de padres hacia hijos en el tratar de inculcarles? ¿Cómo fue ese primer paso? ¿Cómo podemos decirle a nuestros amigos televidentes? En familia, ¿cómo podemos dar el primer paso? Si ahorita a mi hijo está acostumbrado a que yo le proveo todo, yo le doy todo y al contrario, el día que no se lo doy, vienen los reclamos hacia los padres. ¿Ahorita cómo podemos empezar esa primera parte? Yo pienso que con el ejemplo, porque todos los niños aprendemos con el ejemplo. Es como, por ejemplo, para que se entienda un poco y apoyándome en la herramienta de lo que es la medicina natural, yo no puedo enseñarle a mi hijo cómo estar delgado si yo estoy gordo. O sea, tengo que ponerle el ejemplo de que voy a hacer ejercicio, de que me alimento mejor, de que bebo suficiente agua, de que duermo bien, etcétera. Y lo mismo si lo llevamos a este tema que estamos desarrollando el día de hoy, de los hábitos del ahorro, la mejor enseñanza es cuando nuestros hijos nos ven que lo hacemos. Nos ven que nos sentamos los papás y hacemos la planeación, la estrategia, que aquí es todo un proceso administrativo, desde planear el ahorro, organizar el ahorro, dirigir el ahorro y controlar el ahorro. Entonces, tenemos ciertos ahorros y decimos esto lo vamos a destinar para tal, se empiezan a definir prioridades, pero ellos están sentados en la mesa con nosotros y están observando. Entonces, el hijo aprende por observación y siguiendo el ejemplo que ponen los papás. Es como el papá que le dice, te voy a castigar porque te agarré diciendo una mentira y le da sus cuerazos, ¿no? Y en eso suena el teléfono y papá te hablan, ¿quién es? Fulano tal, dile que no estoy. Entonces, ¿cuál fue el ejemplo? O sea, ¿cuál fue la enseñanza? Si por un lado te castigué y por otro lado yo mismo ya caí en la mentira. Entonces, el ejemplo creo que es el principio de todo esto, ¿no? Aquí yo quisiera, concluyendo esta primera parte, sacar una conclusión que puede servirle mucho a nuestros televidentes. La primera es que en familia sí es posible hablar de dinero. Por supuesto. El paso uno tiene que ser que la pareja empiece a definir el tipo de ahorro que como familia quieren tener y en ese proceso sumar a los hijos. Así es. Y vemos que este proceso es perfectamente realizable. ¿Le parece bien? Vamos a un corte y enseguida regresamos más con su programa de Educación Financiera. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15 incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de ser tu laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. ¡Clobos! ¡Mami, mami, quiero uno de esos globos! Está bien. ¿Cuál quieres, niñita? ¿Este? Este. Este. ¿Este? Mira, ya. Este. Mami, ¿qué son las Lourdes? ¿Mande? ¿Qué son las Lourdes? Lourdes. Que no se te escape. ¿Tú tienes más? ¡Mami, sí! Ya. ¿Qué son? ¡Mami, sí! ¡Mami, mí… ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!